Bien, pues para desbloquear este logro primero hemos de superar la misión de mundo La planta divina de las profundidades Entonces venimos a este pueblo y hablamos con la anciana Komaki Tenemos que hacerlo durante varios días, así que lo iremos viendo Y a ver qué es lo que nos dice Bueno, pues lo estoy pasando lento porque no leí esto y lo paso rápido Entonces quiero leerlo Y a ver qué es lo que nos dice, de acuerdo, estamos en el día 1, recordemos Ah, ya volvieron, hay algo que puedo hacer por ustedes Adivine mi futuro, por favor Paimon también quiere saber cuál es la suerte de Solid Snake el día de hoy Mmm, de acuerdo al patrón de las hojas de las adivinas avisales hoy tendrás buena suerte Encontrarán su buena suerte en el punto más alto de la isla Watatsumi En el antiguo lugar de adoración de los dioses Mmm, ¿cómo es que Paimon no ve nada de eso? Jeje, es lo que llaman conocimiento ancestral Suena a que solo quieres impresionar a Paimon De acuerdo Bien, pues tras hablar con la anciana venimos aquí al santuario Moun, de acuerdo Y aquí tenemos que localizar 4 Silis Electro Exacto, ¿veis? Ahí abajo nos da Paimon el mensaje Y ahora hay que ir subiendo ¿Veis? Vamos a llevar cada Silis Electro A su correspondiente pedestal Y tenemos Dos más Uno aquí abajo Correcto Y el otro Lo tenemos Aquí arriba Así que vamos a subir Y a ver que ocurre Efectivamente Pues nos dejan El cofre que hay aquí Y El primer día superado Tenemos que ir Al segundo día Pero Tiene que ser un día real O sea, hasta el día siguiente de la realidad No vamos a poder hacerlo, ¿de acuerdo? No del juego Bien, pues si venimos el segundo día Vamos a hablar con Comaki A ver que nos dice ahora Ah, ¿cómo están, jovencientes? Adivine mi futuro ¿Cuál será tu suerte en esta ocasión? Las adivinas avisa les dicen que tendrás mala suerte Tendrás un encuentro desafortunado en una cueva al sur de la isla Watatsumi Un nido de bandidos Oh, qué mala suerte Deberíamos evitar ir a un lugar así Pero Superar la mala suerte puede traerles abundancia ¿Abundancia quiere decir un tesoro? Es un tesoro, ¿cierto? No dije eso Oh Pero tampoco lo negué Oiga, ¿por qué es así? De acuerdo, pues vamos a ver ¿A qué lugar es? Bien, pues el lugar Es justamente aquí En una cueva Que coincide con el tesoro de Rinsou Que ya hicimos Entonces al entrar aquí Sí Sí que da miedo Y de repente ¡Pum! Aparecen enemigos ¡Qué bonito, ¿no? Pues nada Habrá que derrotarlos Y ¡Pum! 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 Sin miedo Vosotros si queréis Puedes leer lo que dice Paimon Me da cuenta subida Un poquito Y se acabó Esto está hecho ya No, no, Zong Lee No, no es momento de escalar No me jodas Vale, acabamos rápido ¡Pum! Venga Y uno menos Faltan dos Y ya está Vale, aquellos se ignoran Y ya está Y En principio aquí tendríamos que La opción de leer algo Pero bueno Con derrotarlos por hoy Es suficiente Bueno, estamos en el tercer día Y a ver qué nos dice la ancianita Veamos Ah, ¿cómo están, jovencitos? ¿Adivine mi futuro? Las adivinas avisales dicen Que tendrás buena suerte Un Sili Electro muy amable Guiará tu camino cerca De un estanque profundo En el centro de la isla Watatsumi Justo debajo del santuario Sangonomilla ¡Wow! Debe ser verdad Esas lecturas siempre han sido precisas Mientras más lo repites Más le parece sospechoso a Paimon No le presta atención a Paimon Está bien, está bien Ah, la juventud Un momento ¿Qué quisiste decir con eso, Solit? Nada, nada Sigamos a lo nuestro Bueno, vamos a ver Dónde se ubica Bien, pues estamos en el punto de teletransporte de aquí Obviamente Aquí arriba Y nos tiramos Por aquí ¿De acuerdo? Y aquí debajo Tenemos el famoso Sili Electro ¿De acuerdo? Vale, pues este se va muy rápido No lo vamos a poder seguir desde aquí Entonces Nos volvemos a teletransportar Al punto Vale, esta vez nos tiramos por Más o menos esta zona Y aquí abajo está De nuevo el Sili Al cual no vamos a poder seguir Así que volvemos al punto Ahora nos tenemos que tirar Más o menos Por aquí Y ahí está el Sili Y ahí está el Sili Ya lo vemos No hay misterio, señores No hay misterio Y tampoco lo podemos seguir Por lo tanto Otra vez al punto Espérate Que no le he tocado Que o soy tonto No sé qué me pasa Vale, volvemos al punto Vale, y ahora Nos tiramos de frente Y ahí tenemos al Sili Que ahora sí Vamos a poder seguir Y se va por ahí ¿De acuerdo? Pues vamos a seguirle A ver qué ocurre Vale, y ahí Nos deja el famoso cofre El tesoro del tercer día Por lo tanto Vamos a intentar cogerlo Sin miedo Sin miedo, Naida Gracias Y nada, pues Ya está Hemos tenido suerte Efectivamente, Paimon Tercer día superado ¿De acuerdo? Pues ya está Vale, estamos en el cuarto día Volvemos a hablar Con Komaki A ver qué nos dice Vale, pues nada Que adivine mi futuro, señora Las adivinas dicen que hoy Será un día de mala suerte El santuario en ruinas al este Está cubierto por una aura De mal augurio Wow, suena aterrador Sin embargo Aquellos que sean valientes Y conquisten tales presagios Recibirán una recompensa ¿Acaso la vida no es así? Las nuevas experiencias Se visten con el velo de días familiares Bueno, pues vamos a ver De qué lugar está hablando De acuerdo Pues venimos justamente aquí Y aquí tenemos A... Esta... Capulla Que hay que derrotar ¿De acuerdo? Hay que derrotar Y sin miedo Bueno, aparecen más enemigos No estamos solos Evidentemente Y pum Vamos a utilizar Todas las ultis Y no No acabamos ni mañana Madre mía Qué auténtica paliza Qué auténtica paliza No veo nada, eh Yo tampoco veo nada No os preocupéis Que no estáis solos en esto Yo no veo nada Vale, una vez derrotados Señores Cogemos el cofre Y... Pues por hoy Todo lo que había que hacer Hecho De acuerdo Falta un día más Bueno Estamos en el quinto Y último día ya Y a ver Qué nos dice hoy Komaki Ah, cómo están Jovencitos Adivine mi futuro Vale La luz de la luz Que Paimon No es lo suficientemente lista Pues parecido Bueno, pues vamos a ver dónde es Bien, pues venimos aquí De acuerdo Al palacio del estanque Y ahora Aquí arriba Veremos Un Silly Electro Lo veis ahí, ¿no? Bueno, pues vamos a subir Y vamos a... Pues si no lo perdemos Lo vamos a intentar seguir Obviamente Porque ya lo hemos perdido Al pedazo de... Ah, no Se ha quedado abajo Vale Viene aquí Y aquí lo seguimos De acuerdo De acuerdo Me estaba asustando Ya iba a insultarle Vale Entonces vamos por aquí Ha subido por aquí Efectivamente Y ahora Diría yo que Vamos a mirar Porque este Se ha escondido Ahí está Perfecto ¿Veis? Ha llegado hasta aquí Señores Y el logro desbloqueado Con tres cofres más Tan bonito Que son protogemas Y al final Eso es lo importante aquí Y bueno El logro ya está desbloqueado Así que nada Ahora sí Ya lo hemos hecho Venid a mí guapas Venid a mí Deseos cumplidos Pídele cinco predicciones A la abuela Komaki Y obtén el mejor resultado Pues ya está Y ya está A la abuela Komami A la abuela Komaki Lo que hemos hecho